Que todos tengan una excelente carrera Igualmente, que vaya todo bien Pasadlo bien, amigos Es lo único que de verdad quiero Y yo también, ¿eh? ¿Italia lleva H? Sí, sí Entre la tela Eh, naa, naa Mi coche Mi coche corre como cuatro veces Más que el vuestro, lo llevo tuneado Es que a ver, he cogido Uno pensando que ibas a coger el Italy Y me he cogido uno, tuneado pero más lento Pero al final habéis cogido un coche de los Playmobils Es que dijimos tropo Nah, me siento como una rata Me siento como una rata Voy a jugar marcha atrás Voy a jugar la carrera marcha atrás Me siento mal Sí, sí, o sea, me siento mal Pero si no corre este coche Este coche va lentísimo, tío, va lentísimo La rampa esta no sube La rampa esta no sube Es una mierda ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Foku va más rápido andando Sí, sí, sí ¿Qué haces, Javi? Juan, perdón ¿Qué pasa? Juan, que va en Bocos ¿Qué vence? Bueno, como si gano es un poco injusto Voy a dedicarme a tocaros un poco la moral, ¿vale? He quitado y te he vuelto a colocar Fokus ¿Pero por qué me cierras? Yo le he cido Si o pato, si o pato, si o pato Que me ha cerrado Si pato está cerrado ahí Lo he visto ¡Vamos, compache! Hijo de la gran puta, ¿eh? No, no, Dani, eso sería un mierda, ¿eh? Un poco La verdad es que sí Mi intención en esta carrera Es hacerla más interesante Voy a por él Tiene el tiempo contado Sí, encima mío Madre mía, Javis No me jodas No me jodas Lo atrasado que voy por el puto No, porque va tan rápido, Juan No, 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 que hijo de la gran puta Lo siento, Coman, ya me siento No me jodas He perdido el control del convoy Dos minutos No, es que soy una rata Cogéndome este coche, es que soy una rata No puedo pillar a Javi Javi, vas como muy motivado Hasta la próxima Adiós, Perchita Adiós, Perchita ¿En qué posición vas, Juan? Me comí un palo Dani Apex Voy de cuarto, Fokus Voy de atrás mío En realidad, mi coche no corre mucho más que lo vuestro Sí, sí, es lo que voy a hacer No, no, no No, Dani, no Javi, lo he visto Ah, no, que es Dani Repes Dani Repes, ¿por qué no te vas a hacer sex? Voy a equilibrar la carrera Dani, hijo de puta Dani, Dani Sex Dame Voy a equilibrar la carrera Un poco No, Dani Sexo No, me van a funar Javi, estás más duro que mi picha Francesco Virgolini Vamos, Javi Juan, cabrón Dani Rep, por favor Dani Rep, por favor Juan, no mereces esa primera posición Y lo sabes Dani, Dani No he ganado ninguna carrera En todas las semanas que llevamos jugando No me llores, Juan No me llores, Juan Además, mientras de nada empieza London Y quién sabe cuándo volvamos a hacer carreras Te pido por el amor de Dios Que me des una victoria en esta vida ¿Ok? Dani, corre la gran puta Que violento Hostia Madre mía, el peru Y me echan la culpa a mí, Dani Vale, ya paro Ya os dejo que terminéis vosotros Ahora sí está igualada la carrera Ahora sí está emocionante Jódete No han liado Si veo alguna injusticia Actuaré ¿Qué injusticia hice yo, Dani, el Reps? Dani, hostia El otro día en los cara a cara Necesitas terapia Te lo digo yo Lo sé, lo sé Mierda Vamos, ayudos, ayudo Vamos De madre Dani, paro un poco, porfa Que voy muy mal Voy, vale Sus deseos son órdenes ¿Dónde vas? Dios ¿Por qué llevo hacks? No, no me da tiempo Uy, me voy a reventar ¿Por qué llevo hacks? ¿Se ha pasado del décimo al sexto? Porque se han caído los demás Sí Luna quiere ser madre También tengo una mierda de coche Puta, focus de odio Una grandísima perra Cuervo de mierda Dios Ay, por un segundo Maldito cuervo estéril Madre mía ¿Qué hace Dani Zets? Ay Último Uno penúltimo Escúchame, Juan No vas a ganar ninguna Es que es imposible Y va a empezar Londres Terrible Es muy terrible Se va a poder hacer carreras en Londres Intentando No voy a poder hacer carreras en Londres Y la va a perder La policía Dame tu email, Dani Reb Que te envío esta partida Que tengo cositas ¿Cómo? Que me des tu email Que te envío esta partida Que tengo cositas ¿Envías la partida por email? ¿Por email? ¿Pero cómo que por email? ¿Qué es? ¿Email? Por mail Que tengo cositas ¿Pero quién le envía partidas por email? Pero vamos a ver ¿Pero no? Míster Partidas por Burofax Te la envío que tengo cositas Vas a verlo y vas a decir Hostia Pero envía por Twitter Mejor o más cómodo ¿No? No, hay que tirar la de la gente Por email Y ahora Modo libre, ¿no? Modo libre Metemos una ya de Josepo Va Eso Josepo Josepo Mira hasta el War Thunder Poniendo modo libre El hijo de la gran puta Va a volver a meterse en la partida O sea, es increíble Sí, es que es tontista Mira, es que ahí está El hijo de la gran... Hay que hacer mejor sesión por invitación Porque a estos pendejos de mierda No los aguanto ya, ¿eh? Que no sé hacerlo No los aguanto ya, 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 no los aguanto ya